Presidente Rafael Correa, antes de comenzar la entrevista, en nombre de Silvia Raster, Jorge Pelleri, el mío propio, y a su vez en nombre de toda la gente de la agencia de noticias TELAM de la República Argentina, queremos transmitirle el agradecimiento por habernos dispensado estos minutos para poder conversar con usted. Sabemos que no ha sido un día fácil y que seguramente hasta ahora ya hay más ganas de viajar y de descansar un poco en prender el regreso. No se preocupe, estamos acostumbrados al oficio. En todo caso, muchas gracias a ustedes. Un abrazo, Argentina, y una felicitación enorme, Cristina, por ese hermoso triunfo. Presidente, bueno, el primer tema obviamente tiene que ver con el balance preliminar que puede hacer usted respecto de esta cumbre, tomando en cuenta además el planteo tan frontal, concreto, tan fuerte que hizo usted respecto de algunas contradicciones que se dieron en cuanto al panel. Pero además de eso, el balance, lo que queda y lo que viene a partir de ahí. Bueno, voy a ser realista y le ruego que me disculpe el anfitrión, me disculpe los mandatarios que tal vez tienen otra visión, pero yo creo que, como decía Sebastián Piñeira, si seguimos con tantas cumbres, los Andes van a ser menos cordillera que nosotros, porque vamos a tener más cumbres que los Andes. Y nuestros pueblos en un momento dado se pueden cansar de que estemos en tantas cumbres y ellos en tantos abismos. Necesitamos, necesitamos consolidar los diferentes espacios, reducir el número de encuentros y hacerlos mucho más contundentes, con cosas, con puntos más concretos. Hoy el tema fue muy bonito. Transformación del Estado y desarrollo. ¿Pero qué significa eso? Entonces caemos en tecnicismos, que un mejor servicio civil, en lugares comunes, que tecnología, que transparencia, pero las relaciones de poder, lo que representa ese Estado, nuestros Estados burgueses, que nos han acompañado desde el inicio de nuestra República, representando unos cuantos, no las grandes mayorías, en consecuencia se trata de una transformación política en lo nacional e internacional. Y de repente tenemos al Banco Mundial que debería estar pidiendo disculpas de toda la destrucción que sembró Nuestra América. Argentina lo conoce muy bien. Y lo que tenemos en primer lugar, antes que los presidentes, conferencias magistrales de burócratas internacionales. Entonces me parece una contradicción. El presidente Lugo me dijo que este era un foro amplio, que más participativo. Bueno, ¿por qué no están los pueblos de nuestra América? ¿Por qué no están los indígenas, los sindicatos, los obreros? Y está la burocracia internacional. Entonces creo que hay cosas muy profundas que cambiar en estas cumbres. Mientras tanto, será una entretenida reunión, la alegría de visitar un país hermano como Paraguay, pero creo que muy poco se avanza. ¿Hay, más allá de este planteo, o a pesar de este planteo que usted formula, chances reales, concretas, de poder comenzar de una buena vez a trabajar con hechos puntuales, concretos, que se reflejen en la vida cotidiana de la gente? Sinceramente, en el foro iberoamericano no veo mucha esperanza. Es muy amplio, es muy temporal. Tenemos una secretaría desde España, la Secretaría Iberoamericana. Básicamente es un encuentro de España con Latinoamérica, con sus antiguas colonias, un encuentro muy simpático, pero con pocos resultados efectivos. Yo más confío en UNASUR. Creo que es otra visión, lo que hemos llamado una integración integral. Ya no la visión mercantilista, hacer grandes mercados, sino hacer una nación de naciones, con políticas comunes, soberanas, dignas, con infraestructura común, conectividad, energía, con un sistema financiero propio que nos dé autonomía, que disminuya la dependencia frente a los centros financieros mundiales. Entonces, yo tengo mucha confianza más bien en UNASUR como instancia para poder avanzar como región y tener resultados más contundentes en favor de nuestros pueblos. ¿Cuál es el objetivo que tendría que tener hoy la UNASUR a la brevedad? Le insisto, el concepto de UNASUR es la integración integral. Y hemos avanzado mucho. Hemos avanzado. Si usted hace una comparación histórica, mucho más rápido que la Unión Europea. Pero obviamente falta muchísimo por hacer. Ya tenemos nuestro Consejo de Defensa. Se está consolidando la coordinación de nuestra política de defensa. Pero hay que construir, como decía, esa arquitectura financiera regional. No tiene sentido que la región mande centenas de miles de millones al primer mundo financiando a los países ricos. Y por otro lado, con condicionamientos muchas veces oprobiosos, el Fondo Monetario o Banco Mundial nos presta o esos mismos países ricos nos prestan a tasas de 6, 7, 8%. Eso no tiene ningún sentido. Tenemos que construir nuestra propia arquitectura financiera regional. Tenemos que crear nuestros propios centros de arbitraje. Argentina sabe muy bien de lo que estoy hablando. Con todos estos tratados bilaterales de la larga y triste noche neoliberal donde se defendía el capital. Jamás se defendió a las personas. A los migrantes sí, aprésalos, expúlsalos, pero el capital dale todas las garantías. Entonces nos llevan a estos arbitrajes. Empresas privadas, transnacionales, llevando a Estados soberanos a centros de arbitraje que siempre fallan a favor de las empresas. UNASUR, si quiere garantías al capital, hay que saber vivir con ese mal. Si quiere garantías al capital, perfecto. Hagamos nuestros centros de arbitraje a nivel regional, pero ya basta de este neocolonialismo, como mencionamos en la cumbre. Casualmente, hablando de UNASUR, uno de los promotores de la UNASUR fue el expresidente Néstor Kirchner, que tuvo un papel relevante. ¿Usted qué recuerdo tiene del expresidente? Algunos recuerdos. Con Néstor conversamos mucho. Recuerde que era presidente de UNASUR en ese momento, cuando falleció y cuando fue nombrado secretario. Nosotros mismos lo propusimos. Y sí, con él cuestionábamos mucho las burocracias nacionales e internacionales. Me contaba cómo cierta burocracia de la Cancillería Argentina lo quería poner contra Brasil. Era una competencia para quien tenía el protagonismo. Me contaba cómo, en coordinación con Hugo Chávez, derrotaron a la ponencia norteamericana, que tenía varios corifeos latinoamericanos, y nos quería imponer el ALCA. Y me parece que fue una cumbre de Mar del Plata, ¿verdad? Sí. Que derrotaron a la propuesta del ALCA. Entonces, eran anécdotas que le gustaba mucho repetir. Y, por supuesto, coincidíamos en esa visión integracionista. Néstor era un latinoamericanista por excelencia. Y ahora, ¿cuál es la relación entre Argentina y Ecuador? ¿Cómo usted perfila la relación entre Argentina y Ecuador, con la nueva reelección de la presidenta? Eso le iba a decir, depende. En fútbol, creo. En todo caso, entre nuestros gobiernos, pues entre el gobierno de Cristina y el gobierno de la Revolución de Ciudadanos de Ecuador, existen muchas coincidencias ideológicas, mucha simpatía y empatía, incluso a nivel de personas, mucho contacto, muchas posturas comunes a nivel de estos foros, ¿no? Cumbre Iberoamericana, UNASUR, coincidencias en política internacional. El gobierno de Cristina es un gobierno soberano que trata de eliminar la dependencia. Adelante, presidente. Si no, puede tomar. Gracias. Queríamos avanzar con usted también un poco en la temática de la política ecuatoriana. Está el tema de los condenados por el golpe de Estado, el intento de golpe de Estado contra su gobierno. Usted habló de la posibilidad de indultarlos. ¿Usted esa decisión la tomó? ¿La está meditando? O sea, la decisión la he tomado aquellos que me agredieron a mí, porque ahí están solo tres condenados hasta el momento. Bueno, un cuarto con el coronel de la escolta legislativa. Pero de esos tres condenados, dos, uno fue el que me trató de quitar la máscara, que lo negó siempre, y el otro, uno que me roció un gas, que también dijo que era para protegerme. Están arrepentidos, tal vez por la condena que recibieron, y como yo fui el agraviado, yo no tengo ningún problema en indultarlos, si es que yo tengo esa capacidad, de acuerdo a la constitución ecuatoriana, de otorgar indultos a sentenciados, porque han reconocido su error y presentado las disculpas al pueblo ecuatoriano. Si más tarde, ojalá, Dios quiera, más tarde, logramos ubicar a la gente que asesinó, que disparó a mansalvas, contra civiles desarmados, los francotiradores, etc., y son condenados, todavía ni siquiera los identificamos, estamos en investigación, y son condenados, pues para poder indultarlos, primero requeriría la aprobación de la familia de las víctimas, porque son ellos los que sufrieron una pérdida irreparable. Aquellos que me agredieron a mí, a Rafael Correa, si reconocen su error y piden disculpas, no a Rafael Correa, al pueblo ecuatoriano, porque agredieron al presidente de todos los ecuatorianos, tendrán el indulto. Pero aquellos que agredieron a terceras personas, y sobre todo aquellos que asesinaron a cinco seres humanos aquel aciago día, 30 de septiembre, si es que llegara a otorgarse un indulto, sería previo la autorización, el acuerdo de los familiares de las víctimas. Entonces tenemos dos que han reconocido su error, y usted ya confirma que los va a indultar. Sí, por supuesto. Me agredieron a mí personalmente. Está confirmando ahora esta decisión, o ya la había tomado. No, no, ya la habíamos tomado. Había anunciado ya en el país. Y respecto al tema de la justicia, usted sabe que con el referendo el pueblo ecuatoriano apoyó una reforma de la justicia, para la cual el lunes llega a Ecuador el ex juez español Garzón. ¿Usted qué expectativas tiene respecto de esta llegada? Es un tema muy delicado, pero es un proceso inédito. O sea, hay problemas que hay que darle soluciones, y las soluciones más democráticas posibles. El sistema de justicia del Ecuador en verdad era un sistema de injusticia, y lo sigue siendo. Es un poder autónomo el Poder Ejecutivo. Pero yo como jefe de Estado no puedo quedar cruzado de brazos mientras la ciudadanía ecuatoriana me exige seguridad y delincuente que se capturaba por parte de la policía, delincuente que liberaba. 4.000 caducidades de prisión preventiva. Eso quiere decir que se vencía el tiempo en que podía permanecer en prisión sin sentencia y eran liberados. 4.000. 6.000 medidas sustitutivas a prisión preventiva que creamos con la nueva constitución. No solamente que tenga prisión, sino que pueda presentarse cada 15 días ante el juez. Pero se supone que eso es para el acusado de un delito de tránsito, que no es un delincuente, pero para violadores, reincidentes, etc. Y los jueces corruptos soltaban a todo el mundo. Entonces, no puedo garantizar seguridad al pueblo ecuatoriano con una justicia de esa naturaleza. ¿Cuántos millones le ha costado al Estado ecuatoriano por demandas internacionales la mala práctica de la justicia en Ecuador? Teníamos que hacer algo. Y un hecho inédito, porque al menos en América Latina y sin precedentes, se le consultó al pueblo ecuatoriano, autorizó hacer un consejo de indicatura temporal que reestructure la justicia. Pero como es un tema tan delicado y hay tantas acusaciones por parte de la oposición, de la gente de mala fe, que nunca hace nada y no deja hacer. Creamos una abeduría internacional, de la cual forma parte el juez Baltasar Garzón, Rafael Folonier, asesor de Cristina y asesor también de Néstor en su momento. Para que vayan, vean y revisen que todo se hace con total transparencia. Pero tenemos que actuar ante el sistema de injusticia vigente en Ecuador. Y otra vez en el tema judicial está el tema del universo, de la causa judicial que ya la justicia falló dos veces a favor suyo. Hay una condena pendiente para los directores del diario, pero hay un fallo, digamos, complementario que suspende momentáneamente la aplicación de la condena. No, no, lo que hay es una tercera instancia que se llama casación. Claro, pero en este momento estás rigiendo un fallo... Por supuesto, o sea, todavía apelaron a una instancia o lo que se llama casar, casar la sentencia. Entonces hay que revisar que se han cumplido todos los procedimientos legales, ya no pueden evaluar pruebas, etc. Ellos ya perdieron el juicio. Ya está aprobado. Ahora, una acotación. Siempre se dijo... Ustedes saben por qué es el juicio, ¿no? Porque sacaron un editorial diciendo que yo había el 30 de septiembre ordenado disparar a Manzalo a un hospital lleno de civiles y que era un criminal de lesa humanidad. Siempre se les dijo, si reconocen su error, como lo ordena la Constitución y sobre todo la ética periodística, se suspende todo. No lo hicieron. Se jalabraba. ¿Verdad? Aprendan que nosotros somos los que mandamos y todos tenemos que echar la cabeza frente a este poder omnipotente. Entonces, se les puso el juicio, lo han perdido en dos instancias y ahora van hasta la Comisión de Derechos Humanos de la OEA. ¿Sabe cuántos juicios por injuria ha habido en los últimos años en el país? 12.000. Y nunca dijeron que no había libertad de expresión. Ahora que se acusan a los poderosos van hasta la OEA en Washington para decir que no hay libertad en el país. Cuánta arrogancia de estas élites, ¿no? Y cómo se demuestra que velan solo por sus intereses y no por el bien común. Nosotros estamos seguros, porque tenemos toda la razón, que vamos a ganar esta tercera instancia y tendrá que ejecutarse la sentencia. Y en el caso de que se ejecute la sentencia, por un lado, está el tema del dinero que ellos tienen que afrontar, que usted ya ha dicho que seguramente lo va a destinar alguna hora en la licencia. Se va a destinar a Yasuní Tete, porque también me acusaron de que quería enriquecerme en base a los juicios. Yo meto mano en la justicia. 40 millones de dólares. O sea, cuando ganamos un caso es que metimos mano en la justicia. Cuando perdemos es que, gracias a Dios, hay jueces, liberenos. O sea, hasta que ellos no ganen, no va a haber supuestamente una justicia independiente. Y no pueden ganar porque no tienen la razón. Las cosas son demasiado evidentes. En primera y segunda instancia nos han otorgado de la demanda 40 millones de dólares que serán destinados al Yasuní Tete. Y han condenado a tres años de prisión al periodista que escribió el artículo y a los directivos que permitieron durante años que este señor nos insulte. Porque en el juicio se presentaron más de 150 editoriales injuriosos. Y se demostró que le habían cuadruplicado el sueldo al jefe de opinión para que nos siga insultando. Se fueron condenados los dueños del periódico. Cuando se ejecute la sentencia veremos qué pasa. ¿Por qué le digo eso? Porque siempre se puede lo que se llama hacer la remisión. Evitar la prisión para los condenados de parte de los vendidos. Claro, y por último de mi parte, por lo menos, en el caso de estos condenados, si ellos también ahora reconocieran su error y pidiesen disculpas. Pare enseguida todo. Pero por favor, eso lo ordena la constitución. Ya está más que probado que mintieron. Ya la constitución ordena que tienen que rectificar el error. Pero más allá, con constitución o sin constitución, la ética más elemental les impone reconocer el error y corregirlo. Pero así es la soberbia de esta gente. Han estado acostumbrados a hacer lo que le da la gana. Y en esa época se acabó, al menos en Ecuador y pienso también que en Argentina. Presidente, volviendo a este tema que tiene que ver con los medios de comunicación, a propósito de la pregunta de mi colega Jorge. Hace unos días aquí en Asunción se realizó un seminario sobre la importancia y la trascendencia de los medios públicos en el proceso de transformación de los estados a la luz del nuevo paradigma que se está dando en el continente. Y mucho se habla en Argentina, en Ecuador y en algunos otros países, pero pongamos por caso el suyo y el nuestro, del monopolio de los medios en manos del Estado que, digamos, supuestamente vulneran o coartan o estrechan los caminos para la presunta libertad de expresión. Y sabemos que en la gran mayoría de nuestros países el Estado cuando, en el mejor de los casos, nunca tuvo medios en sus manos y si los tiene, son desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo muchísimo más pequeños en cuanto alcance de poder llegar a que los privados. Esto puede ser interpretado, estimo yo que sí, pero se lo pregunto, como una suerte de argumentación en todo caso poco sustentable para seguir alabando y alardeando respecto a la libertad de prensa. ¿Y cómo juega esto? Usted habló de las relaciones de poder y este es un tema en donde las relaciones de poder juegan y mucho. Por supuesto, no nos engañemos, esta gente no está defendiendo la libertad de expresión y nos manipula, está defendiendo los privilegios del gran capital. No confundir lo que es libertad de expresión con el cuestionamiento de estos negocios privados con fines de lucro dedicados a la comunicación. Son dos cosas distintas. Para que usted vea, ahora la defensa del universo es que ha sido empresa extranjera, propiedad de tres empresas en Miami, en Florida. Se imagina, se imagina la calidad de esos medios privados, negocios privados que nos brindan la información cada día. Entonces, criticar a ellos con la manipulación informativa quieren hacer pasar como que si es cuestionar la libertad de expresión. Todos apoyamos la libertad de expresión. Lo que estamos es contra la corrupción de estos negocios dedicados a la comunicación. Le hago una analogía, es como decir que si critican al presidente están contra la democracia. Absurdo, son dos cosas distintas. Está hablado de monopolios, que es más grave que los monopolios privados. Se demostró en la última comparecencia en Washington que ellos nos llevaron ante la Comisión Interamericana de Hechos Humanos, que ocho familias son las que poseen los medios de comunicación nacional. Ocho familias, tal vez algo similar pasa en Argentina. Se imagina lo grave que es eso, que lo que creemos de personas que ni conocemos, del presidente Rafael Correa de Ecuador, que es dictador, que tiene el monopolio de los medios, etcétera, lo que la información que utilizamos para nuestras decisiones familiares, profesionales, depende de lo que callen o digan ocho familias que responden a fines de lucro. No es que son la madre Teresa de Calcuta, por el amor de Dios, este debe ser un debate no solo en Ecuador, en Argentina, en América Latina, debe ser un debate planetario, la vulnerabilidad de nuestras sociedades, cómo se ha privatizado la información en función de intereses privados, de intereses lucrativos, y una manera de contrarrestar esto es con el desarrollo de medios públicos, en principio, tampoco estoy de acuerdo con el monopolio de los medios públicos, pero como usted ha dicho, no hay monopolio, el cual se nos acusa de tener el monopolio ahora de medios públicos, hay una radio pública, y en total existen 800 radios en Ecuador, lo que pasa es que se ha acostumbrado a no tener competencia o cuestionamiento en ninguna naturaleza, e insisto, esa época, gracias a Dios en Ecuador, pienso que también Argentina, y ojalá en América Latina, se acabó. ¿Piensan analizar, sancionar alguna ley en Ecuador similar a la que se aprobó en la Argentina sobre ley de medios? Para que vea la manipulación y la doble moral, hace poco nos hicieron una campaña que después de tres años, porque en octubre, no recuerdo fecha, medio de octubre, se cumplieron tres años de la nueva constitución, toda una campaña que después de tres años no se ha implementado la nueva constitución, tratando de culpar al gobierno, y no dicen que llevan dos años bloqueando la ley de comunicación que ordenó la nueva constitución, en su transitoria primera, numeral 4, ordena en un año, 365 días, tener una nueva ley de comunicación, pero como estos señores no quieren tener nada, dos años, con sus corifeos, porque tienen mucho poder, mucho dinero, con sus corifeos en el Congreso Nacional, que allá se llama Asamblea Nacional, han bloqueado esa ley, hay una ley que se está tratando, no es ley de medios, es ley de comunicación, regular la comunicación, algo tan importante para una sociedad, la información y la comunicación, pero insisto, como no quieren ninguna clase de control ni regulación, quieren continuar siendo el poder de los poderes, el cuarto poder al que se le olvidó Montesquieu, un poder sin legitimidad democrática, ¿qué legitimidad tiene? Un poder cuyo único muerto es haber tenido plata, dinero, para comprarse una imprenta, como no quieren tener ningún control ni regulación, llevan dos años bloqueando esa ley de comunicación en la Asamblea Nacional. Finalmente, Presidente, esa ley, esa regulación, ¿podría modificar esa relación de fuerzas de las que usted habla? Yo creo que sí, pero quiero decirle otra cosa, esto no es iniciativa del Poder Ejecutivo, es iniciativa legislativa, llevan 18 proyectos de la nueva ley de comunicación, por el boicot, por las presiones, etc. Entonces, yo ahí al segundo o tercero me cansé de darle seguimiento, y dije, bueno, mándenme el borrador final y ahí opinaré, porque yo tengo capacidad de veto de acuerdo al marco constitucional ecuatoriano. Entonces, estoy esperando que me venga la ley de comunicación para vetar, para incluir, para opinar, para reformar, etc. Y esperamos, porque es una ley, las leyes no deben ser para los periodistas, no deben ser para el presidente, deben ser para las sociedades. Esperamos que esta ley regule algo tan importante para una sociedad como es la comunicación social y cambien algo esa relación de poder que en los actuales momentos está totalmente desequilibrada. Estos señores hablan de que son el contrapoder de los gobiernos. Yo no sé quién les dio ese error, pero, por último, si aceptamos que son el contrapoder de los gobiernos, ¿cuál es el contrapoder de ese contrapoder? Alguien tiene que regular ese poder ilegítimo, sin legitimidad democrática, y que claramente Nuestra América ha cometido enormes excesos. Evo lo decía hoy día en la cumbre, mi principal opositor ha sido la prensa. En Ecuador, nuestro principal opositor es la prensa. ¿Qué legitimidad tiene eso? ¿Por qué no les quedemos bien? ¿Por qué no nos sometemos a sus intereses? Ya basta. Hay que inaugurar una verdadera democracia en Nuestra América y la sociedad tiene el derecho y el deber de regular algo tan serio como es la comunicación social. Y eso se hace a través de leyes. Presidente, una vez más, en nombre de la agencia TELAN, muchísimas gracias por habernos atendido y ojalá lo tengamos prontito por Buenos Aires. A ustedes, un abrazo a Argentina y de nuevo la más grande felicitación a Cristina. Su triunfo nos ha llenado de alegría. Muchas gracias. Gracias.